Muchos de vosotros me habéis pedido, y lo digo en serio, no es broma, que hiciera un vídeo de Fedora, Fedora 41 KD Plasma con Wildland y NVIDIA, y gráficos NVIDIA, así que este es el vídeo de cómo lo he hecho yo paso a paso para tener Fedora 41 KD Plasma, KD 6.2 con Wildland y con los gráficos NVIDIA. Os comento antes mi hardware porque es un equipo antiguo, un equipo viejo, entonces hay que tener también en cuenta eso. No obstante, os iré enseñando todo el proceso paso a paso, aquí tenéis Fedora 41 KD Plasma, en mi equipo viejo del año 2015 con kernel 6.1.611, KD Plasma 6.2.2 tras actualizarse, Wildland, ok, Wildland, el tema lo he dejado por defecto, no ha querido cambiar nada, y luego aquí tengo pues mi viejito PC, un Intel i5-6600, esta generación, vamos ya por la catorceava generación por lo menos, y mi antigua NVIDIA, que todavía parece ser que todavía sirve para algunos juegos, una NVIDIA GeForce GTX 1650 de 4 GB de VRAM, si no mal recuerdo, la RAM creo que tengo 16 GB, ok, 16 GB y evidentemente está puesta la gráfica NVIDIA GTX 1650 está puesta como primaria, decir como única, anulando la integrada del i5-6600, que creo que es una Intel HD 530. Bueno, la gráfica es esta, la presenté en el canal hace tiempo, la ensambla MSI GeForce GTX 1650 D6 Ventus XS OC, OC ven para acá, V3 4 GB GDDR6, no le han puesto nombre más largo porque no cabía en la página, esta es la gráfica, he estado haciendo algunas pruebas, está en algunos juegos y os pido disculpas porque yo no sé jugar a nada, he puesto Steam, he puesto Steam, tenía una cuenta vieja de cuando me compré la Intel ARC A770 y he puesto el Super Touch este también para probarlos y os adelanto que va bien, en esta gráfica con 16 GB de RAM, de PC, con 4 GB incorporados en esta y con un i5 del año 2015 lo compré yo, pero es anterior, eso sí, si puedo grabarlo porque el Steam se me pone a pantalla completa, ok, entonces pues tengo que parar para grabar, si quiero grabar unos segundos del juego, yo no sé jugar a nada, he puesto un juego de tanque y ya está, entonces vamos por el comienzo, así os parece, bueno, Fedora y os podéis bajar la ISO de Fedora KDE, aquí lo tengo yo, aquí en este pendrive, ok, y el proceso de instalación, normal, Anaconda, aquí, 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 es más completo que el de War Station de Genome porque también te da opción del usuario root si quieres, etcétera, más completo, por ponerle el nombre a la máquina, por si quieres cambiarle el nombre, también te deja ponerle el nombre a la máquina y así que es más completo, bueno, aquí también os enseño esto, ¿no? Fedora Linux 41, KDE Plasma, versión de KDE Plasma 6.2, Carnel 6.11.5, Wildland, Wildland, el Mi Intel i5 6.600, 16 GB de RAM y una NVIDIA GeForce GTX 1650, bueno, decir, antes que nada, y el fabricante MSI, veis que está detectada, pero esto no lo nombra, no lo detecta hasta que no están los drivers, propietarios NVIDIA instalados, antes, antes pues te sale, nos sale esto, es decir, antes nos saldría esto, ok, a ver si yo sé aquí aumentar, bueno, antes la detectas simplemente como NV166, esto es antes de instalarle los drivers NVIDIA, es decir, tú cuando terminas la instalación de Fedora y reinicias, va, va pero regulinchi, notas el escritorio como caraña, como que va un poco granulado, granoso y no va, y con los drivers genéricos que traigas, los nobu, los que traigas o los del kernel, los que traigas, no va, no sirve prácticamente, sirve para escribir un documento de texto, pero no sirve para nada, entonces sí o sí, tienes que meterle los drivers gráficos, y aquí es donde vamos, esto fue antes de meterle los drivers gráficos, ok, tenéis en todo y después de actualizar, porque viene con el 6114, y bueno, voy a enseñar todo el proceso que yo he hecho, bueno, antes que nada, primero que todo, recién instalado Fedora, lo primero es actualizar, bueno, tirarle un sudo DNF y update, ok, y aquí vemos el proceso, bueno, vamos a quitarle un poquito, he tomado algunas capturas, no todas, porque es inmensa la de las actualizaciones que hay una vez que hacen la primera instalación, mi consejo, instalar Fedora KD Plasma, luego cuando reinicie, en el primer arranque de reiniciar después de instalar, actualizarla antes de meterle nada, actualizarla, que esté todo al día, entonces, veis una pantalla, otra pantalla, como con más paquetes por aquí, otra pantalla, he ido tomando alguna, porque bueno, iba a grabar todo en vídeo, pero se me hacía demasiado pesado, y tenía que instalar OBS Studio antes de meterle RPM Fusion, que OBS Studio lo tengo de RPM Fusion, etcétera, por eso he querido hacerlo así. Otra pantalla de actualizaciones, como veis aquí, 622, 622, etcétera. Otra pantalla de actualizaciones, bueno, aquí para igual, tan, 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 otra pantalla de mesa, de no sé qué, no sé cuánto, más actualizaciones. Otra pantalla de actualizaciones, otra pantalla de actualizaciones, poniendo el plasma 622. Otra pantalla de actualizaciones, ya sabéis, sudo, dnf, y update, espacio, guión, guión, dos guiones, refresh, lo hago yo siempre, ¿ok? Otra pantalla de actualizaciones, QTSIDE, tan, 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 y ya, que al final, bueno, aquí digo, ya no tomo más pantalla, porque si no, al final, pues todo esto, 379, se van a instalar nueve paquetes, se van a actualizar 379, y reemplazar 380, con un total de 986 megas, ¿ok? Eso fue la actualización. Una vez que ya hayamos actualizado, ¿ok? Tengamos el sistema al día, entonces ya sí os aconsejo empezar con RPM Fusion, sí o sí. RPM Fusion, sí o sí, no hay discusión. ¿Cómo metemos RPM Fusion? Lo voy a, lo voy a mostrar de la forma más ligera. Voy a ver si me achico un poquito aquí, me pongo aquí, y me pongo aquí, y ya está. Os voy a mostrar de forma más ligera. Nos vamos aquí a configuración, aquí es que no se va a ver, vamos a mantener esa pantalla completa, configuración, y la primera línea, Fedora Width DNF, copiamos, la terminal, abrimos, pegamos, intro, ok? Y una vez que ya se nos haya esto, ha metido todo, ¿no? Pues nos meterá tanto el free como el non-free, ok? Creo que se llaman así, ¿no? Free y non-free, non-free y free, efectivamente. Luego le tiramos para terminar un sudo dnfyuday arroba core para actualizar todo y que tengamos y que tengamos los paquetes también de repositorios disponibles en Discover. Discover, por otra parte, por otra parte, ya viene preparado para Flashpack, por ejemplo, pero para Flashpack los suyos, los propios de Fedora. Si queréis el repositorio de Flash Hub, hay que agregarlo. Vamos aquí, veis que yo tengo el repositorio de Flash Hub, metido, pero lo he metido yo, y lo demás pues viene simplemente por defecto, yo le he activado el repositorio de Google Chrome, por si quiero en algún momento meterle en Google Chrome, y le he activado el copierre repo by tram, o bueno, by part 3, este como se llame, lo tengo siempre en la opción genome, pues aquí lo activado vienen por defecto, desactivado. ¿Cómo integramos Flashpack de Flash Hub en Fedora KD? Porque en la opción no me parece siempre que vienen por defecto, pues rápidamente os lo voy a enseñar, ok. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Lo tengo que tener por aquí, lo he guardado todo en marcadores, dejaré, dejaré, dejaré los enlaces en la cajita de descripción, ok, todos los enlaces que vayamos viendo. Bueno, como Flashpack ya viene integrado en Fedora KD Plasma, y como el plugin para Discover también viene integrado en KD Plasma, lo único que tenemos que agregar es hacer es agregar el repositorio remoto de Flash Hub, ok. Simplemente copiáis aquí y esto lo pegáis en una terminal y ya agregáis el repositorio remoto de Flash Hub para que lo tengamos dentro de Discover por si queremos instalar Flashpack dentro de Discover más comodidad que hacerlo con comandos, siguiendo por ejemplo la web de Flash Hub.org y viendo los comandos. Ok, Flashpack está correcto, correcto. Seguimos, configuración RPM Fusion, ya que hayamos metido los... Estoy por ponerme en este lado porque aquí estoy estorbando, venga, vamos a ponernos y vamos a darnos la vuelta aquí. Ah, ahí está. Aquí estaríamos. Venga, lo siguiente. Una vez que tenemos RPM Fusion actualizado todo de RPM Fusion, ya es hora de irnos a la opción de Auto, multimedia, ok. Esto es imprescindible para cambiar los FFMPG, los que no, por los que sí. Ya sabéis el tema de licencia, para arriba, para abajo. Esto es imprescindible. Estudo DNF Swap, pam, 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 pam. Lo siguiente, los Codes adicionales también, ok. También copiar la terminal, pegar, intro, copiar la terminal, pegar, intro, lo de arriba y lo de abajo. Siguiente, Intel, no nos hace falta. Hay que recordar que estamos en Nvidia. Esto para la gente de Intel, esto para la gente de Intel de la tajata vieja y de Intel de la tajata nueva. Para la gente de AMD, esto hay que hacerlo también para Nvidia. Aquí nos dicen, bueno, esto a partir de Fedora 37 delante. Aquí nos dicen que, bueno, que con el hardware NUVU no funciona bien, pero nosotros vamos a instalar los drivers oficiales de Nvidia propietarios, no los NUVU. Entonces estas dos líneas las corremos para tener MESA VA drivers en su versión buena, en la que funciona. Entonces yo lo he hecho en Nvidia, aunque ponga AMD, hacerlo en Nvidia para luego también tener aceleración gráfica en el navegador, que es otra cosa que me han preguntado. Para tener aceleración gráfica en Firefox, por ejemplo. Esta línea de arriba, MESA VA driver en FriWall y la MESA VA de PAU driver en FriWall también. FriWall, a ver si me sale. Estas líneas imprescindibles. Y luego, si vamos a tener Nvidia cuando los instalemos, cuando instalemos la drive Nvidia, luego volvemos aquí y la instalamos también el LIVA NVIDIA driver. Ok, bueno, vamos ya a lo que sería lo complicado, que no es tan complicado. Nvidia GTX 1650 es compatible con el último driver. A día de hoy, aquí vemos en la página de controladores de Nvidia, tenemos la rama de producción 550-5414 y la última versión de rama de nuevas características 560-3503. Si le tiramos aquí, por ejemplo, le tiramos 560-560-3503. Más moderna que la rama estable de producción. Es decir, tengo la versión de la rama de nuevas características 560-3503, que es también la versión más compatible con wireless. Veis aquí, NVIDIA, ¿dónde pone aquí el modelo? No lo veo. Aquí está, NVIDIA G4 GTX 1650 y el driver 560-3503. Ok, importante, importante esto. Luego también, si nos vamos a NVIDIA, por ejemplo, NVIDIA, NVIDIA, NVIDIA SITTING no sale así porque la versión de NVIDIA SITTING todavía con wireless no es compatible. En X11 si os saldría completa aquí en wireless. Entonces nos sale un poco más pobrecita. Pero bueno, 560-3503, información, 1650, la tenemos por aquí todos correctamente. Temperatura, perfiles y configuración y todo esto. Ok, así que veis que está funcionando perfectísimamente los drivers 560 NVIDIA, en drivers propietarios en Wildland. Vuelvo a repetir, en Wildland. Podéis iniciar en X11 si no os gusta, pero esto es todo para Wildland. Además, le podemos tirar aquí, por ejemplo, un VDPAU-INFO y veamos todas las características que tendría esta NVIDIA GTX 1650. Si tienes una NVIDIA más poderosa, evidentemente tendrán más cosas que la mía. Tengo esta NVIDIA en un equipito antiguo también, que no es un equipo nuevo. Vamos aquí, todo lo que es compatible, H264, H265, bueno, AV1 no, no soporta AV1. Ya tengo yo la otra inta de otro PC, pero H265 si ves aquí, H264, etcétera, etcétera. Todo está aquí, todo lo podéis ver de manera detallada. Driver NVIDIA en gráficas modernas. ¿Cómo se hace? Hace cuatro meses hice un vídeo probando Fedora 40 con gráfica NVIDIA. Mejor y más fácil imposible. Y seguramente aquí en la cajita de descripción pues dejaría algo, sí. El enlace al tutorial donde yo me fijé y a RPM Fusion, ¿ok? Y es este mismo tutorial sin complicarse la vida, sin hacer nada extraño, sin instalar el driver de los puntos run, que eso luego cuando cambies carnet se te va a romper todo. Esto, esto es lo que hay que hacer. Esto nos lleva a este tutorial del blog TEN-TEC-MIN publicado en abril de 2024. Y aquí nos dice los pasos a seguir. Entonces, lo que hacemos, lo que yo he hecho, es compararlo con RPM Fusion, que también nos da las instrucciones. Nos vamos a HOTO. Nos vamos a HOTO NVIDIA, ¿ok? NVIDIA. No olvidaros que tenéis que tener los RPM Fusion aquí, venga. Una vez que hemos entrado, los RPM Fusion, puesto. Una vez que hemos entrado en HOTO, en RPM Fusion, en NVIDIA, la aplicamos a GeForce, Cuadro, Tesla, Current, corriente, drive, corriente, los otros son para tarjeta más antigüía, ¿veis? Pues donde pone Current, ¿ok? Y esto sería lo nuestro, ¿ok? Aquí vemos Sudo DNF Yuday. Primero hay que actualizar el sistema. Por eso dije antes, que hay que actualizarlo todo antes de meterle los RPM Fusion. Y después de meterle los RPM Fusion, hay que actualizarlo también. Y luego su DNF Install ACMOD NVIDIA. Y luego, si queremos, pues para MVEC, el code MVEC para OBS Studio, por ejemplo, pues los siguientes, SORT X11 de URV NVIDIA CUDA. Si nos vamos, vamos a comparar esto con el tutorial de este muchacho, que lo hace un poco más completo. Nos dice cómo podemos identificar nuestra gráfica. También dejaré este enlace abajo en la descripción, como la otra vez. Una vez que la tengamos identificada, pues ya sabemos que en mi caso es una 1650. Podemos refrescar esto. Si ya la tenemos actualizado, no hace falta, pero podemos nuevamente su DNF Yuday Refresh. Y luego, aquí sí os aconsejo esto para que no falle lo otro. ¿Qué quiere decir? Que vamos a instalar las herramientas de desarrollo. El kernel devil, el kernel header, las cabeceras del kernel, que no las tenemos instaladas, gcc, make, dkms, etc. Entonces, simplemente tenéis que copiar esta línea, ¿ok? Para instalar estas cositas previamente, antes de los drivers NVIDIA. Ok, yo no voy a darle a intro porque ya le había dado y yo ya tengo instalado todo esto, ¿no? kernel devil, kernel headers, gcc, make, dkms, acp, pum, 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 ta, ta, todo eso. Y una vez que tengamos eso instalado, yo voy aquí ya a borrar, porque yo ya he hecho esto, la herramienta de desarrollo, porque los drivers NVIDIA son complicados. Ya aquí nos dice que agregamos la RP Mifusion, pero ya os he dicho yo que los agregamos antes de esto, así que no hacemos caso. Esto, para la caché de repositorio, yo lo hice y no me hice nada, porque yo la tenía refrescada, pero bueno, sudo dnf maki caché, si lo queréis hacer correctamente, para que actualicéis la caché. Y luego, aquí llega el tema importantísimo, importantísimo. sudo dnf install acmod-nvidia-sor-x11-drv-nvidia-cuda. Esto es NVIDIA, pero, ojo, vamos a pegar acmod-nvidia-sor-x11-drv-nvidia-cuda. Ok, estos dos paquetillos, con esto se instalaría un montón de dependencia, ok. Pero nos vamos también aquí, a donde dije antes, de NVIDIA, para comparar, si queremos. Vemos, ok, acmod-nvidia, lo tenemos aquí, y acmod-nvidia-sor-x11-drv-nvidia-scuda. Correcto, tal y como nos dice la gente de RP Mifusion. Pero además, nosotros le vamos a agregar lo que os dije antes, ok. Nos vamos a JOTO, nos vamos a multimedia, y abajo, para la gente de NVIDIA, la vamos a instalar también en LIVA, ok. Para soporte de BAPI, LIVA, NVIDIA, DRIVER. Y lo agregamos a la línea, ok. Los drivers más de soporte para BAPI. Para tenerlo todo completo, ya tenemos a NVIDIA, XOR-x11-cuda y LIVA, NVIDIA DRIVER. Y con eso, con eso, ya tendríamos todo lo referente a NVIDIA. Todo, sin ningún tipo, pero tardará un rato, luego hay que compilar los drivers sobre el nuevo kernel, es decir, que ya es DNF, ya va trabajando, esperáis el tiempo necesario que termine desde la terminal. Creo haber tomado alguna captura, os lo voy a mostrar, ok. Bueno, a ver si es esta, esta no es. Vamos a ir para adelante, ok, ok, aquí estaría, ¿no? Venga, vamos a ver aquí. Yo creo que esta sí es esta. Vamos a aumentar. Veis aquí, cuando dije antes lo de las herramientas de desarrollo, tal y cual, me instaló primero el kernel driver, kernel header, Mac, etcétera. Todo esto lo instala antes, es decir, que es DRIVER ENVIDIA, lo que yo instalamos de herramientas de desarrollo. Aquí vemos la captura que tú me enseñé antes, antes de clave lo de NVIDIA, la reconoce como NV166, que es una cosa muy pobre. Y aquí ya sí es donde le tiro, ok, sudo NF install, ACMO NVIDIA SHORT, SHORT, LIVAD DRIVER, y veis pues como ACMO NVIDIA, LIVAD DRIVER, el 3, 560, 35, tal y cual, y la dependencia, todo la dependencia de manera correcta. Le tiro otro, ok, para que veáis, porque no me he quedado en una pantalla, sino está en dos pantallas, y bueno, pues aquí está, y total 63 paquetes, ok. A ver si hay otra, y vemos aquí, nos saldrá también, para que aceptemos la firma de repositorio de RPMFusion non-free, que es donde está la DRIVER, los non-free, le damos a la guía Yes, para la key de repo non-free de RPMFusion, y seguimos el proceso, ok. Y ya, una vez que termine el proceso, reiniciamos el cambio, aquí ya en procesador gráfico, no reconoce NVIDIA G4 GTX 1650, cuando antes no, no lo reconocía. Y yo creo que ya, yo creo que ya, no tengo nada más. Ah, sí, 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 respecto a NVIDIA, no, respecto a NVIDIA, todo, todo, todo está hecho. ¿Tenemos drivers NVIDIA estirados? Sí, aceleración de hardware, pues muy fácilmente. Habiendo instalado esto, como dije antes, los MESA, ok, los MESA VADRIVER, todo el tema, y lo que vimos antes, pues la selección gráfica es muy fácil, y nos lo da la gente de ARTLINUS. En la wiki de ARTLINUS, hardware video aceleración, NVIDIA, pues vemos aquí, NVIDIA que nos dice que para la, que el open source, el driver se soporta sobre el MESA VADRIVER, MESA VADPAU, y el NVIDIA, el propietario, sobre NVIDIA útil, etcétera. Esto yo lo tengo instalado, pero instalamos antes, MESA VADPAU, lo instalamos antes, lo que sería el que funciona aquí, en RPM Fusion. Es decir, no el libre que no puede aportar más licencia, sino el que, si no el que MESA VADPAU DRIVER, free work, que es el que funciona. Y entonces, pues teniendo, teniendo antes, todo instalado como explicado antes, nos vamos aquí a la opción de Firefox, ok, Firefox y simplemente About Confi, ok, en About Confi, ok, pues en una nueva pestaña, retiramos, pegar e ir, en esto, y entonces, pues ponemos este valor, esta orden, GFXWare Render, tal y cual, aquí, arriba, y esto estaría en false, pues aquí mismo, o doble clic aquí, o aquí a la derecha, le damos en false, pues true, en true, en verdadero. Y con lo otro igual, ok, pues vamos aquí, donde nos dice, media, ffmpg, vapi, nables, por eso antes, hemos instalado lo de vapi, nvidia, según nos decía, RPM Fusion, ok, por lo mismo, perdón, exactamente igual, vemos que está en false, pues le damos aquí, lo ponemos en true, una vez, le damos en true, reiniciamos el navegador, yo es siempre el método que uso para el tema de la aceleración gráfica, en el tema de los navegadores, bueno, pasamos, videojuegos, yo no sé jugar, o lo abierto, a nada, no sé jugar a nada, antes, vamos a ver si llega alguna captura, no había más que enseñar por aquí, antes de irme a los videojuegos, ah, sí, Steam, he instalado Steam, he tenido que buscar en Google, porque yo no sabía cómo se instalaba Steam, así que, bueno, simplemente tenemos que agregar RPM Fusion, tenemos que habilitar esto, esto ya viene habilitado por defecto, este repositorio de Fedora Cisco OpenH264, viene por defecto, y una vez que tengamos, ya tenemos RPM Fusion y todo, pues sudo dnf install Steam, se nos instalará Steam sin problemas, se nos instalará muchas librerías de 32 bits, 686, y aquí viene, bueno, aquí viene todo lo que, lo que la orden de Jerez también te hace bajo la cajita de descripción, y lo que nos dice que tenemos que hacer luego, que yo soy nuevo en Steam, que yo soy nuevo para hacer estas cosas, y luego cuando iniciemos la primera vez Steam, ok, aquí creo que ese, no, esto lo hemos visto antes, a ver dónde, lo de Steam, lo de Steam creo que es esto, no, a ver si es i686, aquí, correcto, vamos a ver, Steam, ahí, veis, i686, i686, que son 32 bits, y nos instalará también todo esto de 32 bits, más para igual 32 bits, todo el tema, para Steam, ok, y aquí también, esto para qué es, esto es una, no, esto ya en la actualización, son las primeras capturas, sería esto, esto lo de Steam mayormente, todo esto sería lo de Steam, 187 paquetes, una vez que hayamos instalado Steam, al abrirlo por primera vez, se nos actualizará una serie de librerías, descargando, descargando, tan, 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 se descargan muchas librerías, luego se instalan a nivel local, y bueno, se tiran unos minutos instalando cosas, o sea, yo digo que yo Steam es la segunda vez que lo uso, una vez que termine todo el proceso, abrimos Steam, ok, Steam, no lo voy a abrir porque se me pone batalla completa, y entonces, pues luego lo abriré, o grabaré un minutillo cuando yo me quite de medio, pero ya digo que he instalado Steam, le he metido mi cuenta, lo he configurado en español, lo he configurado tal y como dice aquí, no, pues aquí dice que tenemos que ir, que ya han cambiado los menú, tenemos que ir a Settings, y en este Steam Player se llama Compatibilidad o algo parecido, tenemos que marcar esto para los soportados y para los no soportados, y luego aquí poner nuestra versión de Proton, he puesto el último que sale en la lista, el más alto, el 9, 8 o 9, no recuerdo exactamente, lo pongo aquí, le doy OK y ya estaría. Entonces, he instalado, bueno, a ver si donde se ve por aquí, juegos, he estado jugando un minuto y medio con un tanque en Battlestang, Segunda Guerra Mundial, veis aquí que está reflejado, no tengo ni idea, he tirado el tanque por un barranco, no he matado a nadie, pero yo digo que va muy fluido en esta gráfica, en este equipo del año 2015, y en esta gráfica, pues GTX 1650 con 4 GB. Luego he instalado el Super 2 y el Super 2 Car, y digo, bueno, le he tenido que preguntar a amigo Carles, Carles de Windows Alino, que cómo lo hacía él a estos juegos, cómo lo hacía, las pruebas, y me ha dicho esto, que ha instalado Steam y Eurotrass Simulator, pero es de pago, digo, yo no voy a instalar un juego de pago para esto, así que he puesto esto. Vamos a ver esto, que no sé, me queda sordo, vamos a bajarle el sonido, que no sé ni cómo se juega, no sé ni dónde tocar, yo qué sé, aquí mismo, nuevo, la primera vez que abro esto en mi vida, yo con las flechas supongo yo, esto tiene mucha voz, porque me estoy quedando sordo, ahí, me estoy quedando sordo, de verdad, bueno, esto tiene mucha... que se me va, que se me va, ya os digo, yo esto la primera vez que lo hago en mi vida, y además que no sé acudir a todas las teclas al mismo tiempo, aquí le doy yo más caña, ¿no? ¿Qué ha pasado? ¿Dónde le he dado? Pues no sé, dificultad no viste, yo, yo... Adiós, ya no sé ni qué hacer. Bueno, gente, esto es NVIDIA en un equipo del 2015 con una GeForce GTX 1650, usando drives NVIDIA con Wylan, con Wylan, en Fedora 40, en Fedora 41, perdón, KD Plasma 622, versión del Kernel 6.11.5 después de actualizar. Hay que seguir todos los pasos en el orden que yo lo he dicho para tener, para tenerlo todo. Perdona, es que me salte lo de Steam, pero me sale pantalla completa y tendría que grabar otra cosa, ya me sale el vídeo muy largo, pero he probado Steam un par de minutos o tres con un tanque, con el tanque ese que habéis visto, que habéis visto aquí, lo he tirado por un barranco, he pegado cuatro cañonazos a la tierra, a un árbol, al cielo y ya está. Pero sí se veían los gráficos fluidos como Tuscar, que es una cosa menuda, ¿no? Pero sí se veían los gráficos fluidos en esta gráfica y en Wylan, ¿ok? Y en Wylan, así que eso es lo único que os puedo decir, hacerlo en el mismo orden que yo y haciendo las mismas cosas que yo. Y si tenéis un equipo mejor y más RAM y una gráfica mejor, una RDX, pues tendré mucho mejor que yo, porque la mía es una gráfica, pues, más... Siendo que soporta los últimos drivers, puede ser una gráfica más limitada. Ok, gente, espero que os sirva y nada, esto es lo que puedo decir y así es lo que a mí me ha funcionado. Así que dale click, suscríbete ya, con Salmo Orejo Chip no te arrepentirás. En el mundo líos juntos hasta el final, con Salmo Orejo Chip la libertad es real.